No me llames, que no quiero ni una noche más Márchate porque te olvidé, yo nunca lo quise dejar Pero me cansé, ya no lo aguanto más Tú vete ya con él, que no te quiero ya Pero me cansé, ya no lo aguanto más Tú vete ya con él, que no te quiero ya Fue que tú comence porque ya es tarde Ya no quiero ser tu labia, a mí me besé Perdí cerca ni yo, que podía ser No sentirás que tú ibas a ser mi mujer Vete tú comence porque ya es tarde Ya no quiero ser tu labia, a mí me besé Perdí cerca ni yo, que podía ser No sentirás que tú ibas a ser mi mujer No me llames, que no quiero ni una noche más Márchate porque te olvidé Yo nunca lo quise dejar Pero me cansé, ya no lo aguanto más Tú vete ya con él, que no te quiero ya Pero me cansé, ya no lo aguanto más Tú vete ya con él, que no te quiero ya Vete tú comence porque ya es tarde Ya no quiero que tu labia, a mí me besé Perdí cerca ni yo, que podía ser No sentirás que tú ibas a ser mi mujer Vete tú comence porque ya es tarde Ya no quiero que tu labia, a mí me besé Perdí cerca ni yo, que podía ser No sentirás que tú ibas a ser mi mujer No sentirás que tú ibas a ser mi mujer No sentirás que tú ibas a ser mi mujer Pero me cansé, ya no lo aguanto más Tú vete ya con él, que no te quiero ya Pero me cansé, ya no lo aguanto más Tuve este diagone, que no te quiero ya No me llames, que no quiero ni una noche más Pásate porque te olvidé Yo nunca lo quise dejar Pero me cansé, ya no lo aguanto más Tuve este diagone, que no te quiero ya Pero me cansé, ya no lo aguanto más Tuve este diagone, que no te quiero ya